advertencia el siguiente programa está realizado para gente inteligente si usted no es inteligente no lo vea pues no lo entenderá daniel arafaría han venezuela llevamos venezuela a tu hogar octaer gracias Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloprotología, gastroenterología, otorrinolaringología para el que oye pero no entiende, oftalmología para el que ve y se hace el ciego, odontología política para limarle los colmillos a todos esos lobos vestidos de oveja que te promete en el paraíso y cuando llegan al poder olvídate y adiós luz que te apagaste. Por supuesto la medicina fórense política para seguir recogiendo toda esa cuerda de cadáveres politiqueros que va quedando por el camino. El aserradero politiquero de fuera de orden abre de nuevo su puerta para recibir a todas esas caretablas obsoletas desvencijadas y pericletadas que merecen ser lijadas, limadas, selladas, barnizadas, contraechapadas y expuestas a la calle para que todo aquel que lo vea diga ahí va, ahí va ese maldito caretabla, míralo como camina y míralo como anda, desgraciado. Bueno, para eso es que sirve el aserradero politiquero de operadores. Gracias a todos por estar de vuelta. Gracias a quienes hacen vida en nuestro canal, más de 100.000 suscriptores. Gracias a todos los que le han dado al botón de suscribirse y además han activado las notificaciones para estar al día con todas las cosas que publicamos acá en este canal de lunes a lunes sin descanso. Todo eso es posible gracias a los aportes y al apoyo que recibimos a través de nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com barra del ARAEF Patreon.com barra del ARAEF. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo te apoyamos? Es a través de Patreon. El apoyo en Patreon que es el equivalente a un café al mes, la gente cree que es poco pero para nosotros significa mucho. Y seguimos recolectando apoyos a través de Patreon y les agradecemos muchísimo a todos los que nos ayudan a seguir adelante. Recuerda que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en nuestro canal YouTube, sábado y domingo a las 12 del mediodía, siempre en hora Venezuela, siempre, siempre aquí en nuestro canal. Y seguimos. Pareciera a veces que las cosas terminan siendo casi que profecías autocumplidas. Y lo que está ocurriendo en Iberoamérica no se concentra solamente en Colombia, sino que hay hechos graves en Ecuador, hay hechos graves en Bolivia, hay hechos graves en Perú, hay hechos graves en Chile, hay hechos graves en República Dominicana, hay hechos graves en México y en Venezuela, para qué contarles. Todas esas cosas las estamos viviendo. Todas esas cosas son una realidad. Como todos los domingos está con nosotros Neomar Hernández en esta ñapa del fin de semana. Neomar, ¿cómo te encuentras? Hola Daniel, saludos a toda la gente que nos ve. Bueno, aquí vamos sintiéndonos un poco los últimos moicanos, ¿no? En lo que queda de América Hispana y lo que queda del sur de América, que se va pintando de rojo rojito otra vez, lamentablemente, lamentablemente es así. Bueno, pero aquí estamos y seguiremos. Fíjate tú en lo que está ocurriendo. Si hacemos un repaso por Iberoamérica, nos encontramos no solamente que el mapa está rojo, sino que los que se pretendían como combatientes contra ese socialismo impuesto, ese socialismo del siglo XXI, han resultado ser o inocuos o débiles o no le ha quedado otra que aliarse. Estamos viendo situaciones terribles en Ecuador, estamos viendo devaneos extraños en República Dominicana y no he revisado Paraguay, pero seguramente allí en Paraguay las cosas no pintarán mejor. ¿Cómo estás viendo Iberoamérica a esta altura, Neymar? Qué buen tema. Y es largo el tema. Fíjate. Si uno ve un rasgo común del fracaso de los liderazgos alternativos a los proyectos políticos del chavismo regional, que es el Foro de Sao Pablo, tomado como una expresión de la extrema izquierda, no sólo aplicable a Venezuela, sino por supuesto a toda la región, te vas a conseguir que el rasgo común de este fracaso, y ya lo vamos a examinar en un par de casos, tiene que ver con el hecho y la idea de unos líderes que llegan al poder en medio de unas grandes expectativas y que esas expectativas luego se ven frustradas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos estos líderes tratan de congeniar con los intereses que son, digámoslo así, del establishment dentro de esos países, o a veces incluso con los propios intereses de la izquierda en esos países. Vamos a casos que podamos ejemplificar. Tenemos, por ejemplo, la Argentina de Macri, Daniel, y yo siempre digo esto. Macri terminó su gobierno apalancando un control cambiario en medio de Argentina, de una Argentina que tiene mucha historia de controles cambiarios, de traumas por fuga de capitales, de corralitos, de cosas que llevan a los argentinos en su psique a ponerse pero como unos locos. Y en medio de esa situación, Macri terminó ejecutando un control cambiario. Macri que era el empresario, el tecnócrata, el hombre de derechas que había llegado al poder en Argentina, que debía favorecer la economía libre. Macri lo hizo. Pero no contento con eso, Macri, que venía con la empalizada en el piso por esas medidas desastrosísimas en el campo económico, trata de reelegirse para un nuevo periodo presidencial, nombrando candidato a vicepresidente a un tipo que viene el peronismo. Una vaina que no se entiende porque Macri llegó al poder para combatir al peronismo, que es la izquierda más asquerosa. Bueno, uno de los peronismos, el gobernante en los últimos 20 años, la izquierda más asquerosa que pueda tener Argentina. ¿Qué fue de la vida de Macri? Salió del poder. Si nos vamos a Chile, Piñera, que tiene un buen primer gobierno, deja que gobierne doña Michelle Bachelet y luego trata de volver a gobernar y de hecho gana las elecciones. Piñera termina su gobierno en medio de lo que significaron las protestas y tal en varias partes de América Latina, pero además haciendo un manejo catastrófico de las concesiones a la oposición. Y esas concesiones tienen que ver con la instalación de la Convención Nacional Constituyente en Chile, dominada por la izquierda absolutamente. Y Piñera termina su gobierno haciendo concesiones desde el plano económico, social, cultural, todo a esa izquierda. Piñera, que era un tipo que había sido de alguna manera asumido incluso por muchos, lo cual es medio falso, que era un heredero de la tradición económica y de la forma de gobernar. Bueno, no puede ser la forma de gobernar porque Piñera es un empresario, pero decían no, este es el heredero del Pinochetí. Piñera. Si te vas para Perú, bueno, la cosa es peor porque en Perú, que es muy inestable y todo lo demás, tienes a Pedro Pablo Kuczynski que sale del poder juzgado por corrupción por haber recibido dineros que le permearon en América Latina a todo el mundo, los dineros de Odebrecht. Ahí le dieron plata a la izquierda, a la derecha, al centro, a la extrema izquierda, a la extrema derecha, a todo. Pero Kuczynski, que era un tecnócrata y que se pensaba que era un empresario en el poder, podía hacer las cosas bien, también fuera. Y si sigues revisando los casos, Daniel, el problema ha sido, creo yo, pues o de unos tipos que tienen los mismos males de la corrupción de los que adolece la izquierda, de los que padece, mejor dicho, la izquierda, adolece que no los tuviese. Y en segundo término, de unos tipos que puestos en el fuego, puestos en el candelero, pues lamentablemente se les raja el whisky. A los tipos agarran y cuando los ponen en el candelero, los tipos dicen mejor pactamos que confrontamos. Son presidentes y son líderes políticos que evaden la confrontación de lo que se supone ellos están llamados a confrontar, que es este modelo destructor de la izquierda en el continente. Los tipos no les gusta confrontar. Los tipos prefieren mimetizarse. Así fue Piñera, así fue Macri, así fue Kuczynski, así fue el propio Iván Duque en Colombia. Así está ocurriendo con un caso que tú estás metiéndole el ojo en los últimos días, que es Luis Abinader en República Dominicana. Y vamos a ver qué pasa con esas dos últimas islitas que van quedando de gobiernos, yo no voy a decir de derecha, de gobiernos anticomunistas, porque más que ser de derecha, aquí lo importante es ser anticomunistas, antiforos de Sao Pablo, antichavistas, que quedan en la región, que son apenas dos, el Uruguay y el Paraguay. Vamos a ver qué pasa con esos dos casos. Pero es que hay una situación adicional, que son las democracias que se niegan a defenderse. Y eso lo hemos visto en distintas ocasiones. Una de las últimas la estamos viendo actualmente en Ecuador. Ahí vemos en Ecuador cómo ante unas protestas francamente insurreccionales promovidas por el delincuente de Correa y sus grupos asociados, el gobierno de Lazo parece que la está viendo, ve las protestas por la ventana. Pero entonces está el temor a la represión, porque si se reprimen las protestas, entonces los acusan de ser delincuentes de la iglesia humanidad. Entonces vemos cómo las tiranías no tienen prurito en echarle plomo a manifestaciones pacíficas, pero las democracias, ni con el pétalo de una rosa, a manifestaciones violentas, a acciones insurreccionales, reales y verdaderas. Lo de Ecuador es un ejemplo actual, pero vayamos a Bolivia. Yanine Añas está pudriéndose en una cárcel. La principal causa de esa, de ese carcelazo están los errores cometidos por Yanine Añas cuando estuvo en la presidencia encargada. Porque si se hubiesen hecho cosas que hubiesen sido muy poco elegantes, pero que había que hacerlas y no voy a entrar en detalles y todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. No estaríamos hablando en este momento de la presidiaria Yanine Añas. Estaríamos hablando de una historia muy distinta, la misma que pudimos haber vivido si hubiesen, si se hubiesen hecho las cosas el 4 de febrero o el 11 de abril. O sea, yo creo que ya todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. En el caso de todos estos países, entonces pareciera que las democracias siguen siendo débiles frente a sus enemigos. Y cuando esos enemigos llegan al poder, no tienen empacho en asesinar, en acabar con la gente, en pasarle por encima a la voluntad popular, en enquitarse en el poder. No, tú no crees que la democracia está sufriendo de una timidez que la está llevando a la ruina. Pero por supuesto, mira, el perfecto ejemplo lo acabas de traer y es Ecuador. Si Lazo toma la legítima defensa del Estado democrático que él representa, porque él fue electo por los votos, ha sido un presidente bastante tolerante, bastante abierto, bastante llamado al diálogo. Ha llamado al diálogo en los últimos días. Si este paro tiene 11 días, 20 veces ha llamado al diálogo el presidente Lazo en Ecuador con respecto a los grupos de la CONAIE que lo están asediando. Si tú ves el ejemplo de Ecuador, te vas a dar cuenta que es que el mundo mundial democrático, la comunidad internacional democrática, los organismos internacionales democráticos no tienen ninguna capacidad para enfrentarse en los mismos términos a la izquierda. Si tú comparas los términos en los que la izquierda se enfrenta a la democracia, la izquierda echa mano de lo que sea. La izquierda pone presidentes que incluso son tipos que deberán estar juzgados por haber sido guerrillero, por haber matado gente, por haber negociado rescates, por las vidas humanas, por haber incursionado en las tareas del narco. Pero la izquierda llega porque como en la vida, yo veo esta tradición judio cristiana nuestra de que lo importante no es hacer, sino redimirse. Lo importante es ser perdonado. Pues creo que el ser perdonados en nuestros sistemas políticos nos está creando muchos daños. Mira lo que nos creó con Chávez, un golpista. Mira lo que nos ha creado con otros personajes en la región, que son como en el caso de Petro. Todo este expediente lo tiene, pues lo puede hacer un checklist y todo lo tiene. Entonces estamos frente a un mundo que es una absoluta paparruchada, una absoluta incompetencia frente a la izquierda, frente a una izquierda que no tiene escrúpulos. Entonces existe eso que llaman el doble estándar. Ah, porque a la izquierda sí le perdonas todo, pero a presidentes democráticos que deberían estar utilizando los mecanismos de la ley, de la fuerza y del orden para imponer la voluntad popular, que es que ellos tienen que estar al frente del gobierno y defender esos gobiernos. Ah, no se les puede porque están atentando contra la humanidad de las personas, están atentando contra los derechos humanos. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que el lazo está completamente amarrado y hablo de lazo porque el lazo se puede reflejar la imagen de la comunidad democrática, de los intereses de Occidente, de los intereses de la democracia liberal, que no tiene mecanismos para combatir a la izquierda. Es una izquierda que no tiene escrúpulos y nosotros tenemos que calarnos esto porque bueno, porque si no ya saldrán mañana los organismos de defensa internacional de los derechos humanos a decir que lazo es esto y lazo es lo otro. O sea, es terrible, Daniel, porque lo que está pasando es que cuando tú le metes el ojo a esto y lo metes en el microscopio, te vas a dar cuenta que la falla no es de lazo, la falla no es de Macri, la falla no es de Piñera. No, ellos son un síntoma de la enfermedad y la enfermedad es que el sistema de gobernanza mundial y sobre todo de las instituciones de Occidente están en crisis porque no tienen manera de hacerle resistencia al comunismo moderno, que se ha mimetizado y que tiene otras formas. Pero es que disculpa que te interrumpa, pero es que hay algo adicional. Es que cuando la democracia que guiaba los designios de los demócratas en el sentido conceptual del término en Iberoamérica, la democracia a la cual todos se querían parecer era a la democracia de los Estados Unidos y la democracia de los Estados Unidos resulta ser que ha mostrado síntomas de decadencia. El velo del fraude electoral, que es una cosa que es una es una es un cáncer para una democracia, porque la sola sospecha de fraude electoral cuando la gente deja de confiar en el sistema electoral. La democracia está en crisis, sin duda alguna, sean acusaciones conspiranoicas o no, si el tema está sobre el tapete, esa democracia está herida. Cuando tienes una situación como esa, en la que ves un conflicto por la presidencia del país como el que se vivió en el 2020, cuando ves además como la figura presidencial de los Estados Unidos se ha convertido prácticamente el objeto de burla y cuando ves además que ese que los Estados Unidos ha pasado un periodo de inestabilidad de un gobierno de cuatro años que no logra ser reelegido con un nuevo gobierno que va por dos años con los números en contra y que podría ser sustituido por otro gobierno de otro partido otra vez dentro de dos años, te das cuenta de que se han perdido los referentes. No tenemos referentes. ¿Cuál es la democracia que queremos en América Latina? ¿Cómo nos enzafamos nosotros este caudillismo donde el jefe es el que manda? Y como decían antes, el jefe es el que tenga cochochos. Entonces, lamentablemente, hemos perdido las referencias, los sistemas, la democracia está en crisis a nivel global como sistema, como concepto, como modelo, y lo que se avizora es un retroceso. Por eso es que tú ves a gente que frente al desconcierto por vivir el chavismo en Venezuela añoran Pérez Jiménez. O como alguien dice, ¿será que necesitamos un Pinochet? O aquí lo que se necesita es una dictadura. Cuando tú ves cosas como esa, te das cuenta de que podemos estar transitando caminos ya transitados en el pasado, con la emergencia de regímenes tiránicos donde la gente piense en el orden más que en la libertad. Y yo creo que por ahí vamos caminando en este momento. Fíjate que hay dos grandes paradigmas en crisis. Uno es los Estados Unidos, el otro es Europa. Ambos, como de un pájaro, tiene dos alas. Ambos son las dos alas de Occidente, Europa y el norte de América. El paradigma en crisis de Estados Unidos ya lo conocemos bien. Todo lo que representa la decadencia que lleva la elección de Biden, todo lo que representa la deriva interna del Partido Demócrata con su ala izquierda, pero también los problemas incluso dentro del propio Partido Republicano para definirse a partir del liderazgo de Trump. Esa es la decadencia del sistema de los Estados Unidos que todavía por ahora preserva restos institucionales. De hecho, todavía las instituciones en Estados Unidos funcionan al punto de que la han llevado a la contraria a Biden o a sus encomenderos en algunos asuntos. En los últimos días hay temas con la con la Corte de Justicia, por ejemplo. Hay temas con además la propia concepción del Estado Federal de los Estados Unidos, donde las regiones se han opuesto a determinadas decisiones y determinados enfoques que tiene la administración Biden. O sea, hay arrestos de contrapesos institucionales todavía. En Europa la crisis es de otro tipo, pero también habla de una claudicación. Daniel, cuando tú tienes a Bruselas, por ejemplo, que yo creo que el problema más urgente que tienen estos momentos de Europa es cómo plantarse frente al extremismo islámico y no lo logran resolver. La amenaza de Occidente plantada a través del extremismo islámico y, por ejemplo, unos flujos migratorios que no se logran resolver en Europa con este tema. Algunos producto de lo que es el naufragio de Medio Oriente, algunos el naufragio de los países del África metidos en la guerra civil y tal, pero otros, además, desde el punto de vista de Europa, pues de la claudicación frente a una concepción que no tiene ni la voluntad de reafirmar. Si hablo de la concepción occidental, cristiana, no tienen voluntad, no hay. Aquí lo que hay es ganas de congeniar con las agendas verdes, que si ver si el periquito amarillo es mejor que el periquito verde, que si ese tipo de cosas. Bueno, exhibiciones que se han visto en Bruselas hasta de unos bailes folclóricos típicos que se hacen cuando, coño, se está matando la gente en Ucrania, pues con Rusia. Ese tipo de cosas. Cuando tú tienes estos dos grandes paradigmas de estos que uno genéricamente llama Occidente, tambaleándose, pues qué tú puedes esperar de la América hispana, que es lo que nos concierne a nosotros, porque estamos insertos dentro de Hispanoamérica. Pues no podemos aspirar a mucho más, porque hay un naufragio de los referentes, de los vectores que de alguna manera te permiten a ti ver por dónde anda la defensa de la democracia occidental. Eso es así. Y hay además de lo que tú has dicho, porque qué ocurre cuando naufragan los referentes? Tú empiezas a buscar referentes. El ser humano necesita marcos de referencia. Entonces tú empiezas a añorar o a Pinochet o a Pérez Jiménez. Hay gente que es peor, Daniel, porque frente a esto, yo no lo de Pinochet o Pérez Jiménez son fenómenos locales. El fenómeno global no es ni Pinochet ni Pérez Jiménez. Hay dos fenómenos globales frente al naufragio de Occidente. Están quienes se abrazan, por ejemplo, a autoritarismos del tipo Putin o a totalitarismos francamente abiertos como el del modelo chino. Coño que no tiene libertad política, pero mire cómo se hace real en el modelo chino. Y entonces tú te vas a conseguir que chinos y rusos son especialistas en aprovechar esta situación. Y hay gente dentro de cada uno de los Estados Naciones que te van a terminar comprando eso porque no tienen otros referentes. Te van a decir, coño, pero en Rusia por lo menos las cosas funcionan con casi que un Führer moderno, que es Putin. Ese es el Führer que tenemos que buscar nosotros. Más allá de que sea de derecha o de izquierda, un tipo así. Y que creen unas oligarquías que vaina que tal y que creen la gran patria, en la madre patria. Ese tipo de cosas. O China con su globalismo al estilo comercial absolutamente desventajoso, donde te vas a conseguir pues que los chinos son imposibles de competirle porque todos los copian, lo hacen muy barato con la mano de obra esclava que tienen, los modelos casi de tipo maquila que tienen en la producción. Y entonces la gente va a decir, coño, pero mira cómo produce China. Más allá de que tenga el Partido Comunista Chino instalado y más allá de que maten gente y la metan, la arrastren y tal, no sé qué. Y de que nadie puede hablar en contra del gobierno. Te vas a conseguir con eso. Entonces yo más que temer a la gente que dice querer un Pinochet o un Pérez Jiménez, temo al fenómeno global de la entrada de Rusia y de China como factores que se convierten en marcos de referencia para gente que hasta ayer defendía la democracia occidental. Porque ya ves que la democracia occidental prácticamente ya no está existiendo. Estamos en el mismo sitio donde llegó Iberoamérica buscando referentes en los años 30. Acuérdate del auge que tuvieron en Iberoamérica, el fascismo, el nazismo y el comunismo. Que era la tercera vía, exacto. En los años 30, en los años 30 y en los años 40, bueno, movimientos filofascistas se vieron en Argentina, en todo el cono sur, en Venezuela, en Brasil y eran prácticamente las fórmulas que movimientos políticos como el peronismo, como el militarismo brasileño, como las tendencias militares uruguayas, paraguayas, etc. Tenían, bueno, pero lo que se vivió en su momento con la presencia de Klaus Barbie, nada más y nada menos, ese niño de pecho en Bolivia. O sea, las cosas fueron más allá inclusive del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso quedó allí. Muy buena parte de movimientos políticos que se dieron en Iberoamérica estaban inspirados o eran al menos, si no inspirados, les gustaba, simpatizaban con el movimiento fascista italiano. El caso de Coppey, por ejemplo, que después se deslastró de eso, de la misma manera que Acción Democrática se deslastró del marxismo, del erinismo y del bolchevismo. Pero inspiración no hubo. Claro, porque el fascismo, Daniel, el fascismo es muy atractivo, es muy seductor en contextos como este. Recuerda que el fascismo entraña una promesa interesante, que es la democracia liberal no sirve. La gente no recuerda esto, pero el fascismo surge a partir, no te estoy viendo en pantalla, pero bueno, surge a partir de la promesa de que la democracia liberal ha sido derrotada, de que no, mira, Daniel, no te estoy viendo. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Ok, ok, no, es que no estoy familiarizado con el tema. Mira, es derrotada la democracia liberal, pero además el fascismo es, en teoría, la respuesta al comunismo que estaba invadiendo buena parte de Europa a partir de la revolución bolchevique del año 17. Entonces, ¿por qué es seductor en este momento? Porque es una promesa también de plantear una agenda distinta a la izquierda, pero también diciendo en nuestros días, coño, esa democracia liberal que prometía Fukuyama o que prometían los teóricos después de la caída del muro de Berlín, que era lo único que quedaba sobre el tablero, que era lo único que había y que había triunfado. En este caso es mentira, no ha triunfado nada, está desarmándose. Y yo te prometo una solución mágica, porque el fascismo es mágico. Como el fascismo no atiende a institucionalidad, el fascismo no atiende a normas de convivencia democrática, donde tú tienes que estar negociando, sino que el fascismo es la voluntad de uno que representa supuestamente al pueblo. Eso es un Führer. Eso es un Duche. Bueno, tú te saltas todos los pasos que tengan que ver con estar cabildeando soluciones en organismos internacionales, de estar cabildeando los respaldos en un congreso. De eso es que estamos hablando. Estamos hablando de una promesa muy seductora. Y por eso es que el fascismo, hay gente que no entiende, gente que dice coño, ¿cómo es posible que alguien llegue a ser fascista? Los estados de desesperación y de reacción conducen a que las grandes mayorías terminen apoyando lo que terminaron apoyando en Italia o en Alemania, porque hay una debacle del sistema. Sí, y lamentablemente, no es que la historia se repite, sino que si las sociedades no cambian los zapatos y siguen transitando por los mismos senderos, evidentemente llegan al mismo destino. Estamos viendo un resurgimiento de sociedades que demandan liderazgos autoritarios, poniendo el orden por encima de la libertad, porque si la libertad es esto, entonces no, vamos al orden. No importa que no haya libertad o no importa que la libertad sea una cosa dosificada, que tiene libertad que la pueda pagar o el que está en el sitio correcto. El que no está en el sitio correcto no la tendrá. A eso vamos caminando. Pero ha sido una buena conversación, Neomar, gracias por una nueva conversación de nuevo aquí los domingos de la ñapa. Recuerden que estoy también en el canal de Omar Hernández en el Fin de Político. La primera parte de esta conversación la tuvimos allá. Y bueno, por supuesto que siempre aquí. Gracias a Neomar. Recuerden que todos estos contenidos están disponibles aquí en nuestra en nuestro canal en YouTube. Gracias por suscribirse. Somos más de 100 mil suscriptores ya. Gracias por activar las notificaciones para estar siempre pendiente de lo que aquí hacemos. Por supuesto que tenemos que agradecerle no solamente por suscribirse, sino darle like y difundir el contenido. Los que nos siguen a través de Patreon son nuestros mejores aliados porque gracias a ellos podemos seguir adelante en lo que es la creación de estos contenidos. Patreon.com barra del ARAEF, Patreon.com barra del ARAEF, Patreon.com barra Neo Adolfo. En el caso de Neomar son los sitios donde estamos. Por supuesto, yo tengo que decirles adicionalmente ya para esperar, no puedo dejar de decirlo, que si estás en Europa o si tienes en Europa a alguien a quien tenga que hacerle algún tipo de regalo por su cumpleaños o porque simple y sencillamente quieres sacarlo de la nostalgia, es Han Venezuela quien te va a ayudar. Tengo que decirte que si eres el mejor en lo que haces en cualquier disciplina, tus redes sociales tienen que estar en manos de los mejores, que es la gente de Octahedro Contenidos. Octahedro Contenidos te da lo que necesitas a la hora de manejar tus redes sociales. Si eres el mejor en lo que haces, dale tus redes sociales a los mejores. Entonces, comprar en los Estados Unidos, bueno, Neomar compra en los Estados Unidos, compra gorras en los Estados Unidos de los equipos de su preferencia. ¿Y cómo los lleva a Venezuela? A través de tuplata.com.be, porque tuplata.com.be es el aliado para traer todo lo que necesitas de tu compra de los Estados Unidos a Venezuela. Si vas a regalarle algo a alguien también, comprándolo a los Estados Unidos, mandándolo a Venezuela, tuplata.com.be es la gente que de verdad te va a resolver. En el caso de los que viven en los Estados Unidos, mira, mira lo que le pasó a Biden. Biden estaba montado en su bicicleta y se dio aquel rolo de platanazo. ¿Por qué? ¿Qué le pasaría a Biden después? Tú sabes lo que significa montar tener una bicicleta en los Estados Unidos y terminar en la acera. Estar seguro es tener un seguro, amigos. YM Insurance, si usted está en los Estados Unidos, no le pase como a Biden, que se cayó, vea cómo se cayó. Y bueno, dependiendo del Estado, claro, porque evidentemente no. Estar seguro es tener un seguro, YM Insurance. Es la empresa Yamilet Moreno quien te asesora para que no pagues de más ni pagues menos y tengas la cobertura que requieres y necesitas. En Panamá, en Panamá. Sushi en Panamá. Japón Sushi and Fusion. Es la opción para conocer todos los placeres que van, no solamente con sushi, sino más allá del sushi. Todas las suculentas opciones que tiene la comida japonesa y la comida asiática fusionada con la comida japonesa internacional. Por supuesto, en Panamá, el sushi tiene nombre. Y es Japón Sushi and Fusion. No solamente en su propia dirección, sino también que si estás en Panamá, por supuesto, te hacen el delivery. Comunícate con ellos. Japón Sushi and Fusion. Las exquisitencias para allá van. Y tú, ni tú me amenazó. Me dijo que va a ir y que va a probar todo lo que hay allí para podernos contar a todos qué tal le fue con Japón Sushi and Fusion. Por supuesto, el servicio a domicilio que tienen, ahí tienen el número de teléfono y la gente de Japón Sushi and Fusion estará encantado de compartir todas sus mundales contigo. Yo tengo que decirles que la semana ha sido intensa. Le hemos dedicado toda esta semana prácticamente a el tema de Colombia, pero hay muchos temas más. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando en República Dominicana? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Venezuela? Con los falsarios y los prostigularios haciendo de la suya mientras nadie los ve. Todo eso, todo eso y mucho más lo vamos a tener la semana que viene. Por favor, no se pierdan, no nos perderemos y estaremos siempre aquí. Gracias a todos. Volvemos mañana. Chávez no. Hasta mañana. Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octahedro Contenidos. La solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be. Tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance. Estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusion. El mejor sushi de Panamá. Patreon.com.be. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad. Resistencia por la paz. Resistencia con contundencia. Lo más lavado de conciencia. Resistencia.